¿Cómo están? ¿Me estaban esperando? Yo creo que sí. Vamos con las preguntitas. A ver, Ardiente Pauli pregunta, ¿me enseñas una forma sexy de hablar para sorprender a mi marido? Bueno, Pauli, mi recomendación es que tienes que ser sexy tanto en tu tono de voz como en las palabras que usas y el lenguaje corporal. Por ejemplo, dobla tu cabeza hacia abajo, hacia un costado, míralo. Es como mirarlo no directamente, sino opuestamente. Para un lado, para el otro, toma tu cabello. Lo importante es que sean señales muy sutiles cuando les hables. Podría ser una sonrisa sexy o tocar tus labios mientras lo escuchas. Yo creo que todo eso le va a gustar. ¿Vale? La siguiente preguntita. Robert123 dice, ¿cómo puedo saber si soy adicto al porno? A ver, a ver, los síntomas más frecuentemente descriptos en este trastorno tienen que ver con tener dificultades para estar un día entero sin consumir pornografía. O en alguna ocasión puedes ser sorprendido por tu pareja, padres, amigos o conocidos visitando este tipo de páginas y provocando una situación demasiado incómoda. Puedes preferir abandonar otras tareas sociales por pasar tiempo consultando pornografía. Así que fíjate en estos ítems y si te pasa esto, realmente tienes problemita con el tema, así que consulta con un especialista. La última preguntita la escribe Camilito Miedoso. Él dice, soy feo. ¿Cómo hago para conquistar a alguien? Tengo solo 13 años. ¿Qué me recomiendas? Lo primero es que tienes que tener confianza en ti mismo. Busca cosas en común que tengas con la chica que te gusta, invítala a salir, atrévete. Por ejemplo, el cine es una buena opción. Pero nada, tienes que atreverte, tienes que subir tu autoestima y eres muy jovencito. Así que si no te resulta, puedes seguir intentándolo. Y a propósito, tienes 13 años, así que este horario es de protección al menor. Tienes que estar durmiendo. ¿Te quedó claro? Dale. Buenas noches y nos vemos mañana en otro Pregúntale a Flavia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!